Si mil años yo viviera, mil años yo te quisiera, sin mi talento Con cariño, esta canción la hicimos con muchísimo cariño para todos aquellos amores, amores verdaderos Negrita, solo quiero que me digas Déjame besarte ahora que aún te tengo, déjame atrapar el tiempo en este momento Déjame rozar tu piel, sentir el viento Llévate mi corazón, mi fiel tormento Hagamos temblar el escenario Siempre hay algo, siempre hay melodía Y ahora, para ti, para ti Morelín, Morelín ¡Sí! 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 y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la queja. Hermosa surre la cuna, dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la queja. Hermosa surre la cuna, dulce y bella morena, airosa como la queja. Hermosa surre la cuna, dulce y bella morena.